Procesador Core i5 3330 Memoria RAM Kingston 4GB Disco de Urosigate Barracuda de 500GB Lector de DVD LG GH24N SBO Lector de transgénero de DVD Cuantía de alimentación volt serie de 580W Placa base MSI H69MP20 Placa base está dentro Bueno, lo primero que hay que hacer es retirar la chapa del lado contrario a la placa base El segundo paso será colocar la fuente de alimentación y hacer mediarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo siguiente que haremos será colocar los componentes en la placa base. Bien, lo siguiente que debemos hacer es sacar la placa base de su caja. Tenemos los cables ATA. Vamos a dejarlo por ahí. El disco con los drivers, por si una vez que hayamos encendido el ordenador no se nos ha instalado alguno, poder hacerlo desde el CD. Un protector, y bueno, sacamos la placa base. Importante ponerla sobre un cartón para que no se dañen los fines que tiene debajo. Y vamos a ponerle el microprocesador y una memoria RAM. Y la pasta tela. Y la pasta tela, efectivamente. Vamos a ver, con cuidado. Nos viene con su ventilador propio. Tenemos aquí el manual de instrucciones por si tenemos alguna duda o algo, poder mirarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a sacar con cuidado el ventilador, lo primero. Y dejarlo aquí. Y vamos a sacar el procesador. Vale. Vale. Para colocarlo, levantamos el local. Y en una de las cuatro esquinas vemos que hay un triangulito. Pues esto indica que hay que ponerlo por donde hay que ponerlo. Y sin hacer fuerza lo dejamos caer y entra por si solo. Y ya lo cerramos. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle pasta térmica al microprocesador. En forma de X es la forma más recomendada. Y ahora con la espátula que venía con la pasta térmica lo expandimos de forma que cubra por todo el microprocesador. Y ya está listo. Y ya está listo y ya está listo. Y ya está listo. Y encima de... El siguiente paso es instalar el ventilador que va encima del disipador. ¿Qué tal es? La madre. Ya está, ya está fijado. Y ahora ponemos la memoria RAM. Conectamos el cable al CPU Fan. Gracias compañero por... Hostia al revés. Abrimos los... Estos... Y lo ponemos de tal forma... Metelo en el primero, que es el que está más cerca al microplazador. De tal forma que vaya abajo solo y los pies se cierren solos. Correcto. Bueno, pues lo siguiente que debemos hacer es colocar la placa base en el chasis de la torre. Conectaremos... Eh... Colocaremos los tornillos en... En su lugar correspondiente, para que no se suelte del chasis. Después de haber completado la instalación de la placa base con sus seis tornillos, continuamos con la instalación del lector de CD y DVD. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la placa, que es donde va a ir colocada la unidad de CD. Y a continuación lo meteremos de fuera, adentro. Bueno, colgamos no solo los raíles, de manera que coincidan los puntos de atornillado con la placa esta, obviamente. A ver... Ahí está. Después de haber instalado la unidad de CD y DVD, instalaremos la unidad de lector de tarjetas. Retiramos el plástico que protegía. El plástico protegido. Y... Y... Lo metemos. Ahora... Hay que meter... Hay que introducir esto en el USB 2. A ver si lo encuentro. Vale. Está aquí. Ya está. Vale. Después... Ahora lo que tenemos que hacer es... Atornillarlo... Y fijarlo al... A la chapa. Vale. Ahora vamos a proceder a instalar el disco duro... En la chapa. Así que... Con cuidado. Que hay un poco de espacio. Siempre es todo hacia afuera. Porque si no no va a entrar. Perfecto. Vale. A ver. Necesitaremos... Tornillos. De estornillador. Y lo fijaremos a la chapa de manera que no se mueva. Una vez conectado el disco duro... Ahora vamos a conectar el cableado... Para... De la placa base... De la fuente de alimentación... A la placa base... Y a los componentes. Empezamos con el... ATX... De... 24 pines... Y tiene aquí... Que se separa el... De 4 pines. Pero que va junto. Se separa. Se separa la braza. Unosinosinosinos... Ahora vamos a conectar... los conectores a la la lectora de WDCD y a la a la memoria ahora mismo solo hemos conectado de alimentación ahora vamos a conectar los SATA en este lo conectamos al SATA2 que es el de WDCD y este lo conectamos a discurso y a SATA1 los cables los que faltan los metimos aquí para que no molesten ahora conectamos los de panel frontal el de USB aquí vale el de HD audio lo conectamos ahí que vaya así para conectarlos sería bueno mirar el manual lo que vamos a hacer a continuación bien por último lo que tenemos que hacer es conectar los cables al panel al panel frontal el power led va aquí en el primero y en el segundo el power led más o menos el más en el primero de todos el power led negativo va al lado si el siguiente el siguiente el power switch al lado si debajo de los power led el HD de led y el que queda el reset switch al lado del HDD y el último paso ya para terminar el montaje del ordenador sería colocar la chapa el Gracias por ver el video.